La Corte Internacional de Justicia de la ONU se declaró competente el miércoles para derimir una demanda de Irán que pide la anulación de las sanciones nucleares estadounidenses. Con ello, el principal tribunal de la ONU rechazó los intentos de Estados Unidos de anular el caso. Sin embargo, la decisión final podría tardar meses o años. Por 15 votos contra uno, concluye que tiene jurisdicción con base en el párrafo 2 del artículo 21 del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 para conocer de la solicitud presentada por la República Islámica de Irán el 16 de julio de 2018 y que dicha solicitud es admisible. El expresidente estadounidense Donald Trump preestableció las sanciones tras haber decidido que retiraba a su país del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 y afirmó que eran necesarias porque el país islámico representaría una grave amenaza para la seguridad internacional. Teherán, por su parte, llevó a Estados Unidos ante la CIG en 2018, alegando que Washington había violado un tratado de amistad entre los dos países que se remonta a 1955. El presidente Joe Biden ha expresado su apoyo a que Estados Unidos vuelva al acuerdo, pero insiste en que primero Irán debe anular las medidas tomadas en protesta contra las sanciones impuestas por su predecesor. Si bien no estamos de acuerdo con el razonamiento de la Corte, la sentencia es una decisión preliminar, no sobre el fondo. Si bien Irán puede tratar de enmarcar esta decisión como respaldo a su punto de vista sobre el fondo, las reglas y jurisprudencia de la CIJ dejan claro que una decisión sobre excepciones preliminares no prejuzga el fondo. El acuerdo nuclear de 2015 firmado por los países miembro del Consejo de Seguridad ahora pende de un hilo. Estipulaba que Teherán debía limitar su programa nuclear y permitir la entrada de observadores internacionales en su territorio a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a testimonios. Zanane John